Me llamo Rodrigo González, soy colombiano, llevo dos kilos de droga en la bolsa. ¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve? De nada. ¿Es un reto? ¿Sabe qué puedo hacer que le registren? No, no lo hará. Sobre ruedas es la nueva película escrita, dirigida y protagonizada pel francés Fram Dubosc, esposada a la pay del empresario Jocelyn, un hombre reichit, misochin y egoísta, que es para pasar por un hombre discapacitat que va en cadira de rodes per conquerir a la dona que le agrada. Aquí está, él es Jocelyn. Pero si no es tan viejo, ¿qué dices? Y yo soy la hermana mayor. A ver, ella es Florence, mi hermana soltera. No obstante eso, les cosas estorzarán cuando esta le presenta a la suya hermana, que también está en cadira de rodes, y comence en una relación sin que ella sápiga que en realidad Jocelyn no necesita el vehículo para desplazarse. Buenos días. Ah, hola. ¿Se sienta sobre la mesa? ¿Y cómo es la hermana mayor? ¿Y yo qué sé? Una comedia de embolix que funciona en gran mesura per cómo está escrito el seu argument y per la auténtica química que ya ha entre los dos protagonistas. La película la podrán bore al cine de la Casa de la Cultura, estrisate, no de Mars, a les de Wimitsa de la Ni. ¡Guau! ¿Sí? Es por su colonoscopia. Se la han cambiado. Sigue siendo por el ano, pero es el jueves. Muy bien, Marín. Sigue siendo por el ano, pero es el jueves. Se la han cambiado. Es por su colonoscopia. Se la han cambiado. Gracias.